Una horda contra nosotros. Y no olvidemos que son mil... manos. ¿Has calentado? Estira bien. Sí. Y si te callas, podremos empezar. Anímate, paquete. ¡Mierda! ¡La primera planta está... ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Usa esto! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Nos van a acorralar en esta planta! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Palabra saber lo que faltaba... ...lo que faltaba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Usa esto! ¡Qué atento! ¡Leon! ¡No, no, no! ¡Leon! 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 ¡Suscríbete! Siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Estaba esperando, héroe! ¿Eh? ¿Intentas matarme? ¡Justo a tiempo! ¡Échame una mano! ¿Qué suyo estás haciendo? ¡Concénsate! ¡Lio! ¡Aquí, deprisa! ¿Qué? ¡Me está pasando! Ashley, es la primera vez que toses sangre así. ¿Sabes la causa? La sangre, la tos, la causa es algo llamado plaga. ¿Viste a esa gente, eh? Pues tienes dentro lo mismo que ellos. Lo que los convirtió en eso. Esto que experimentas los síntomas son el principio. ¡No quiero ser una de ellos! Tienes... bueno, suerte. En esta fase, el parásito, la plaga, aún se puede eliminar con algo de cirugía. Solo necesitas saber cómo. Y tener el instrumental para hacerlo. ¿Tú también? Tranquilos. Yo tengo un plan. Pero tendréis que confiar en mí. Bien, entonces, socios. ¿Eh? ¿Por qué? Nada de preguntas. El tiempo es oro. ¿Por qué nos ayudas? Porque me hace sentir bien. Dejémoslo ahí. Te llamaré luego. 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 Te llamaré luego.